Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero añadiría para más INRI de Maduro, que se ha filtrado que, por ejemplo, ha intentado sin éxito retirar 1.200 millones en oro del Banco de Inglaterra, que yo creo que es una de las, lo comentábamos antes de iniciar el programa, es una de las cosas que hay que hacer, que es bloquear toda la posibilidad que tengan de cuentas, de bienes, entonces bloquearles económicamente es lo que más puede jorobar a esta gente, aparte de que sean, por supuesto, unos asesinos y haya que meterlos en la cárcel, pero si tú les bloqueas toda posibilidad de contar con dinero, porque oye, 1.200 millones en oro, y todos estos militares de las chapas estaban en las cuentas de Panamá, y el cabello y el otro, o sea, todos sabemos que, como es una narcodictadura, tienen mucha pasta, y toda esa pasta está en cuentas, ¿no? Pues venga, Estados Unidos, además de, por supuesto, del papel que ha hecho imprescindible de salir enseguida a respaldar a Guaidó, ahora, como Europa no hace nada, o sea, pues yo ya le pido a Estados Unidos que haga todos los esfuerzos posibles para bloquear a esta gente toda posibilidad de mangonear con el dinero, ¿no? Pero esto demuestra que está cagado, un poco, ¿no? Si ya quiere dinero y tal, pues que la cosa ve que va en serio. Guillermo del Valle, buenas noches.